... Bueno, yo empecé churrera con mi padre. Llevo a los 13 años y empecé en el mundo de la churrera con mi padre haciendo la feria. Eran las fiestas de los pueblos, mi padre montó, éramos muchos hermanos. Mis hermanos llevaban en un bar con mi madre y nosotros en verano nos dedicábamos a hacer churros. Y entonces nos conocemos todos los pueblos por aquí de la sierra. Y una de la parte era Sigüenzas. Me dediqué al mundo del pan, porque cuando me fui a Cataluña no podía sobrevivir a la churrera. Entonces dije, hay que cambiar el chip aquí, ¿qué hacemos? Pero dentro de los siete hermanos que somos, yo he sido siempre la más emprendedora. En cuestión de que, bueno, si tú me pones una meta, yo te voy a llegar a esa meta. Y si puedo, hacerte más. Levantarme cada día para mí es un nuevo reto, una nueva ilusión. De esto, pero, ay, me tengo que levantar a las cuatro y media de la mañana, jamás te lo diré. Al revés, agradezco que me puedo levantar todos los días y que tengo trabajo. Ya está. Y los tiempos que corren, que mi tienda esté abierta y funcione, eso es una suerte. Me gusta vivir tranquila y vivir con la familia. Y poder compartir, pues, si mis padres están necesitados, pues yo estoy ahí con mis padres. Si un hermano mío le hace falta algo porque está pasando un mal momento, pues le debo echar un cable y se lo voy a echar. Ahora quizás estoy en el mejor momento de mi vida. Ahora que las hijas son mayores, que tengo el negocio más encaminado, que mi hermana, mi sobrina, mis chicas, pues ya han cogido la batuta. Me puedo ir tranquilamente dos días, me puedo ir tres días. Pues ahora, sinceramente, es cuando estoy mejor. Pero hasta llegar a este camino... Si haces el trabajo que te gusta, llevas la vida que te gusta, tampoco puedes pedir más.